La primera sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos, y estamos siempre vigentes. FB Radio, FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos, FB Radio, FB Radio, primeros en las noticias, y también en el teléfono. El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento. Temas de actualidad, desde otra óptica, con humor e ironía, con alegría y optimismo. Aquí comienza, Parece Broma, en FB Radio, ciento cinco punto siete FM. FB Radio, ciento cinco punto siete FM. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés, a mi lado esta vez, voy a fumar, mientras te espero, voy a formar, un espacio mejor. Voy a escribir, cuando ves tu nombre, voy a soñar, con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run, 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 run away Away, run, 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 run away Away, run, 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 run away Away, run, 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 run away Away Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Run, 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 run away Away, run, 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 run away Away Podríamos hablar de eso Sí, los jueves, los bares, la fulga Aquellas discotecas, bares, huecos de mala muerte En los que caíamos nosotros en aquella época Sí, así es Vamos a ver, yo tengo una lista pergamino Oiga, claro Vamos a hablar por supuesto de lo que se viene El país está expectante A la expectativa Sí, sí, sí Porque hoy se devela la nueva camiseta de la selección La piel de la tri Sí, la piel del país Exactamente, entonces vamos a estar emocionados Oiga, gol del independiente, Chipi Ojo Dos, no, yo no sé ni los nombres Cante, dice A mí póngame a cantar José José Póngame a cantar cualquier cosa Pero no los goles No los goles Pero bueno La camiseta Vamos a hablar un poquito también de este tema Toda la semana lo mismo y lo mismo Que el clásico Digan como quieran, como dice el Chipi Ustedes pónganle el título Y no sufran Exactamente, al partidazo que se viene este domingo Con transmisión espectacular de FB Radio Una previa gigantesca, como dice nuestro director Con todos los detalles, con el mejor equipo Ya saben, siempre acá En FB Radio 105.7 FM Doyle la bienvenida ya a mi amigo Arturo Arturo, buenas tardes, bienvenido Juernes, entonces Esto va para ti, chiquilín Falta uno Falta uno Falta uno Si no, no entro yo Si no, no entro ¿Cómo está? Buenas tardes Cuando son exactamente las 18 horas con 8 minutos De este jueves 25 de julio Agosto De agosto Agosto ya Ya estamos bien Agosto, septiembre se acaba el año Se acabó el año Listo Empezar a celebrar a Quito Y de ahí Navidad En octubre ya empieza las fiestas Ya se acaba Al menos así era antes Si hablamos del jueves Para mí la mejor fiesta Era el jueves Creo que hasta que cumplí unos 27, 28 Era imposible no salir un jueves Me sentía mal Me sentía como diablo en botella Ya luego uno va madurando Uno se va haciendo viejo Y sobre todo le va faltando ya energía Y la cosa se termina Ahora a duras penas Un día por semana Le entramos Pero de todas maneras Si el jueves No sé si ahora sigue siendo su buena pregunta Si alguien nos escucha Y es de esas personas que sale los jueves Cuéntenos ¿Sigue siendo el mejor día de fiesta el jueves? Me acuerdo Hay un montón de lugares a los que lleve el jueves Vamos a ver si nos acordamos de algunos Y el tema del día Cómo no La camiseta del Ecuador Yo les tengo un par de preguntas a mis compañeros Una de esas es ¿Cuál es de las que se acuerdan? La que más les gusta Y la otra es ¿Con cuál se identifican? ¿Con qué jugador identifican a algunas de ellas? Ya conversamos de eso Vamos a ver qué tal es la camiseta Y no solamente la camiseta Sino la indumentaria entera De la tri Que hoy se devela Hola muchachos Buenas tardes Saludos cordiales para ustedes Un abrazo Fito Arturo Amigos oyentes De FB Radio 105.7 FM Un placer enorme Estar ya en la programación de Parece Broma Hoy se conoce la nueva camiseta de la tri Como ya lo manifestaban De cara al mundial Hay mucha expectativa En torno a este evento Hemos sido invitados Y agradecemos a Marathon Sport Por la invitación Hemos sido me suena mariachi Yo y mi persona Te diga nomás Hemos sido me suena mariachi A mí no me han invitado Ni a tomar un café Yo y mi persona Hemos sido invitados Ok Al magno evento Va o no va De hoy Pero lamentablemente Por circunstancias de fuerza mayor Logísticas No podré estar presente Me he excusado ya con Yo se hubiera ido De Marathon Sport Si me hubieran invitado Le hubieras llevado Si pero No tengo las facilidades Para hacerlo el día de hoy Así que por ello No puedo estar presente Pero estaré muy pendiente Tendremos detalles Sobre la presentación De la nueva camiseta Que será un magno evento Han ubicado una carpa En el exterior De la casa de la selección Pude ver unas fotografías Un par de videos Con las camisetas históricas Y podríamos recordar eso ¿No? Las camisetas históricas De Ecuador Como olvidar Aquella camiseta Con la que conseguimos La primera clasificación A un mundial Esa camiseta amarilla Con vivos de color rojo En las mangas Tenía Que para mi gusto No era tan bonita Tenía una línea En la mitad No era tan bonita Pero yo la recuerdo Con mucho cariño A esa Y también por ejemplo La camiseta Con la que Alex Daguinaga Marcó el gol de chilena En Chile Valga la redundancia ¿Se acuerda? Esa que tenía Esas manchitas Azul y rojo Con la camiseta amarilla ¿No? Sí En el sector del pecho Lo cierto es que Han habido muy bonitas camisetas Y ojalá que la selección Vaya en las mejores manos En cuanto a indumentaria Se refiere Para este Para este mundial A mí me han gustado Y mucho Los últimos diseños A mí también Al de la abeja maya Le criticaron y todo Pero ya la camiseta Puesta era otro el cantar Muy bonita Es decir Es verdad No era Muy linda Muy criticada Y a mí tampoco Me disgustaba tanto Claro Pero tengo que decir Que a la gente También tengo que decir Que Marathon Ha ido mejorando Sí Es decir Usted veía Hace unos 5 o 6 años No competía Marathon Con las otras marcas internacionales Que visten a otras selecciones Ahí estamos Yo creo que Vea linda Es bonita la camiseta La de la abeja maya A mí me gusta Muy bien Me gusta mucho Con 20 libras menos También Eso ayuda Cualquiera Cualquiera Así que Hoy por hoy Sería unas dos fotos Es que Chip y Arturo Es que vea Chip y Arturo Y la otra Es que ese es el problema Y esta es también Muy bonita Con la que clasificamos Al mundial También es una camiseta Muy chévere Vea Hacen las camisetas Stretch Para gente Que es como usted Y eso que yo también Estoy medio Vea Uno Uno tiene que comprar La camiseta talla L Es apretadísima X X L No piensan en las lonjas Del pueblo No piensan Creen que todos son futbolistas Creen que todos somos Es muy infeas ¿Qué les pasa? Oiga yo tengo una camiseta Lindísima Yo tengo Bueno A ver primero Yo quiero dar la bienvenida Ya al Tack and Roll El Tack and Roll Es una delicia Vayan al Tack and Roll La mejor comida mexicana En Quito Está en Tack and Roll En sus dos locales En la República El Salvador y Suecia Y en la Diego del Magro y Wimpet Vayan Pidan una taquiza Por ejemplo Para toda la familia Para el grupo de panas Y van a ver Cómo salen satisfechos Se toman algo también Una margarita Un tequila Una chamollada Que le gusta tanto Al señor Barriga Excelente Y vean Y van a disfrutar De lo mejor En el Tack and Roll Pueden ir a ver ahora justo Ahora se va a transmitir A propósito El tema de la camiseta Vayan Me parece un buen plan Sí Y me parece que no hay por qué Por qué no decirlo Lo va a transmitir El Cuorte B El Cuorte B lo transmitió Me parece interesante Sí Me parece interesante Está bien Está bien Es verdad Hay que darle la importancia Del caso Estamos todos Vean Y eso que falta poquito Para el Mundial Cómo será cuando ya estemos ahí Cuando sea el partido inaugural Y estemos cantando Todos el himno nacional ¿Sabe que para mí Un día como es súper importante Para los futboleros Los futboleros Creo porque Hoy empieza ese camino Hoy ya te empiezas A imaginar un montón Sí Lo que puede pasar Con esa camiseta Así es También quiero darle Bienvenida a Suzuki Suzuki tiene casa propia Dale a tu vehículo El trato que se merece Chip y visita Los talleres genuinos Suzuki en los SZK Stores Y dale a tu vehículo El mejor cuidado Ya sabes en el labrador En el labrador En los chillos En el sur de Quito Y en Kumbaya Suzuki The next level Aplica restricciones Oiga Arturo También vean Vayan a MediGo Yo me fui hoy allá ¿Ah sí? Amanecí un poco Permito Sí No se sentía bien No me sentía bien Fui y vean Me hicieron un chequeo Me mandaron Porque por cierto Hay laboratorio también También Si usted dice Vean Que bien Ojalá sea el primero De muchas sucursales Ojalá sea el primero De muchas sucursales Sí Bueno Yo les iba a decir Vea ahí están Tenemos cuatro entradas Para el partido Entre Independiente del Valle Y la Universidad Católica Nuestros amigos Aficionados Que quieran participar Y llevarse los boletos Los escriben 099 577 5442 Lindo plan Vea irse a Chilloquijón Este fin de semana Y disfrutar De la fiesta del fútbol Gran Gran Encuentro Este Entre Independiente del Valle Y el cuadro De Hora y De Católica Y día Domingo a las 15.30 Perfecto Domingo Domingo 16 horas Perdón Oiga Yo les contaba Yo tengo la suerte De tener Una camiseta Del primer mundial De un jugador Que me trajo La camiseta del mundial Ya en el mundial La camiseta Claro A mí me gusta mucho Esa camiseta Me trajo esa camiseta Claro Con los sellos del mundial Con las banderas Sí Ahora logré hacerle firmar A Ceballos A unos tres De tres jugadores más Pude hacerle firmar ¿Qué jugador le regalas? Marlon Ayubi Marlon Ayubi Marlon Ayubi ¿Y cómo así? Sí 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 Y claro Como decía el Chipi A mí la camiseta Que clasificamos La verdad Al primer mundial No me gusta mucho Pero es la que más Me emociona Yo recuerdo A Agustín Delgado Marcando el gol Y festejando el gol A Brasil Por ejemplo Con esa camiseta ¿A quién les hace acuerdo Qué jugador? Pero entiendenme una cosa Yo no digo que Es de las que más me gustan Pero no me parece Me gusta por el recuerdo Claro Por el significado Pero la camiseta en sí No es que es tan bonita Es la verdad Y tengo que decir Que Marathon En serio A ver Antes no competías Lo que yo decía Antes las camisetas Que hacía Marathon Para mí no competían Tanto con las internacionales Hasta hace unos tres O cuatro años Me parece Hace cinco Digamos Que ya sacan camisetas Me parece a mí De ese nivel Y ya compiten Es decir Por ejemplo En la última Copa América La camiseta alterna De Ecuador Esa gris Con números verdes Me parece que era La camiseta más bonita De Sudamérica Era la camiseta más linda Linda camiseta La gris Esa tienes tú Tú también tienes esa chip No tengo esa Miguel Arraus Tiene un saludo a Miguel Que está ahí Preciosa camiseta Descansando El día de hoy ¿De qué será? Oiga Viendo elefantes rosados Y claro El ¿Cómo es? El Esto de las camisetas Tal vez nada nos calza Es que qué bestia Es lo mismo de siempre Lo mismo de todo A ver ¿Cómo esperan que sea la camiseta? ¿Tienen alguna explicativa? O sea ¿Qué quieren que sea? Como un cóndor ¿Cómo quieren que sea? El logo Qué feo El logo de la Federación Ecuatoriana De Fútbol Que parece transformador A mí me parece excelente Me encanta Es muy chévere El logo nuevo De la Federación Ecuatoriana De Fútbol Luego Que no les gusta El modelo de las camisetas Pero les juro Conociendo Cómo somos los ecuatorianos Si la misma camiseta Viene con las tres rayas ahí No O con el listón La mejor de todas O con el listón gringo Con el check O con el Con el leoncito ahí Qué bella camiseta Qué precioso Qué maravilla Es auspiciante El club es por Emelec La marca de las tres rayas ¿No es cierto? Sí Es verdad Floja esa canción Esa camiseta de Emelec Medio turro Ese rayo La de este año floja Tengo que decir Que la del anterior Estuvo chévere Exacto Se esmeran Se esmeran por hacer La de Independiente es linda Por ejemplo Y también A mí me gusta La misma marca De la selección 099 099-577-5442 Ya saben Ese es el número de FB 099-577-5442 Si quieren contarnos Qué opinan De la Cuál es la que más les gusta No sé El mayor recuerdo Y yo no Yo no Si ustedes se acuerdan Seguramente no harán Para el primer mundial Ese que fue en Corea Japón Se hizo un tema Bien democrático Como todos estábamos Tan ilusionados ¿No? No sé si ustedes recuerdan Pero nos dieron Y en los periódicos Salieron tres posibilidades De camisetas Y los ecuatorianos Votamos Por cada uno De los modelos Y ganó El que llevaron Que a mí Era el que más me gustaba Y terminó ganando Tenía mangas De color azul Esa camiseta Una rayita roja Dicen Los expertos Los diseñadores Dicen que es complicado Combinar El amarillo azul Y el rojo En la misma indumentaria Algo usted puede ser Exacto Por eso es que Las medias En algún momento Cambiaban de color Porque decían Que no Estéticamente No se ve muy bien Que digamos Es medio complicado Combinar Decían Pero a mí me parece Que Ecuador Ha sido uno De los mejores Vestidos En el último tiempo Al menos A mí me parece Yo vi una vez La negra De Perú La camiseta Espectacular A mi amigo A mi amigo Vean no me pusieron Una camiseta De Bolivia Nunca Pero es bonita La camiseta De Bolivia Es bonita Esa camiseta Blanca Y la verde Y las dos También Es decir En verdad Han hecho A ver Se nota Que han hecho Un esfuerzo En contratación De diseñadores Y de todo el tema Y por si acaso Ojo Aquí no es que No tenemos La publicidad De No Del de Mara No No tenemos Pero en realidad Deberíamos sentirnos Orgullosos Que una marca ecuatoriana Exactamente Esté En cuantos países Ya de De Sudamérica Están ya Vistiendo a tres selecciones Exacto Y a los árbitros En los torneos Como los árbitros En los torneos Continentales Que me parece Que es un montón ¿Sabes lo que es Competir con los otros? O sea Competir con esas marcas Con tremendos monstruos Imagínos Es una locura Aquí no Aquí si no Aquí como Si es la más fea No 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 Y te digo Han hecho bien las cosas Si Han hecho bien las cosas Felicitaciones Un rato se estaban quedando Vea la La que dice Chipi Un rato se estaban quedando La de las eliminatorias A mi mi papá me las regaló La de las eliminatorias Es espectacular Yo pedí Yo pedí manga larga Bien Como todo buen aficionado Que no juega Haría La empresa La empresa que confecciona Las camisetas Tuvo la gentileza De enviarme Esta camiseta Y además personalizada Es muy bonita esa camiseta Con esa es la que se fue a Guayaquil Con el número 10 Y le decían Ah caramba Ay el aso Ahí está ese No Cuidado Así fue Le reconocieron por eso Pero 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 me gritaron liguista Algo así era que me Oye el aso Habría que tener cuidado Claro Hay que tener cuidado No yo si me fui con la camiseta Que el que nada debe Nada teme Señor Barriga Yo le digo Es que a veces uno no debe Pero igual debe temer Ahí estamos Con la 10 Lógico Ahí está En la catedral En la basílica Como debe ser Vamos a ver Como se imagina Bueno ustedes como se ve Yo me imagino que es una camiseta bastante parecida A la de la clasificación Con algunos pequeños cambios Creo yo Oye pero esas filtraciones Truchas dicen que son O conversé con la gente De la marca Me dijeron Nada que ver No son Y ahora si sale Y es la misma Las marcas creo que Tienen que tener un poco más De cuidado En el tema de la gente Que tiene acceso A ver la El diseño Ahora de mañana Eso es algo que creo Que tienen que cuidar un poco más Las marcas Pero como te cuidas de eso Me parece que es difícil Porque Un montón de gente Necesita saber Como se La camiseta Está guardada En una caja fuerte Bajo cinco llaves Y el que entra A ese lugar Deja el celular afuera Registro y cosas Registro sin teléfono Sin nada No puede ingresar Porque por ejemplo Para hoy Ya tienen que haberse confeccionado Veinte mil Entonces ya Como controlas A los Trecientos trabajadores Que hacen Pero es que Hoy no salen a la venta Porque el evento Recién es a las Ocho de la noche Sino mañana Recién van a llegar Para hoy deberían haber No sé Tres camisetas De cada una Llegan y mañana A perchar Y listo Y listo Ya cuando se sepa Mañana Pero no el día de hoy Es difícil Sí, es difícil Pero es el trabajo Que tienen que hacer Las empresas Hay muchas cosas Complicadas Y para evitar Este tipo de cosas Porque no sabemos ¿Por qué no sabemos Si sean o no? A mí me dijeron Que no son Esas camisetas Yo no sé Porque tengo la impresión De que una de esas Porque había una De mangas rojas Parecía la camiseta De Lauca Disculpe Esa no me agradó Esa no me agradó Pero de las filtraciones La segunda Ya le voy a mostrar Si es esa Chévere Oigan compañeros Y claro Y otro tema El tema del valor El precio de la camiseta ¿Por qué es tan cara La camiseta? Es la camiseta De la selección Yo recuerdo En el mundial De Brasil Dos mil catorce Sacaron una réplica Con la marca Una réplica Una réplica original Estará bien dicho Claro O es una original Pero de La camiseta De Doble A La camiseta de hincha Exacto De la misma marca Es como doble A Ojo que Que los equipos De internacionales Del Real Madrid Boca El Barça Sacan la camiseta De juego Y una camiseta Para hinchas Esa de juego La camiseta Para hinchas La de juego Es carísima Y la de hinchas Es un precio Más accesible Pero uno dice Que cara La camiseta De la selección Que bestia 70 dólares Vas a pagar por eso Pongámonos a comparar Con el resto De camisetas Una camiseta De la selección Argentina El otro día Vi la preventa 99 dólares 70 Claro No somos de Argentina Ojo Pero competimos En la misma En la misma eliminatoria Que Argentina Una camiseta De Brasil Yo me compré En la Copa América 2019 Viajamos a la cobertura Me compré La camiseta Blanca de Brasil Lindísima camiseta Vea Esta es la del mundial Estamos viendo Yo les estoy indicando Esta es la del mundial 100 dólares Y esta me costó 25 dólares Es una réplica Es una réplica autorizada La compré Ay mi apoyo Sacaban unas de algodón Me parece Que eran más accesibles Esta es la que le dieron Claro Esta es del partido amistoso Que Ecuador juega Contra México Previo al mundial En donde se rompió La rodilla Segunda Alejandro Castillo Se nota Se nota que es distinta Ligamento cruzado Se nota que es distinta En la foto No más Linda esa camiseta Muy bonita El problema es que ahí Me entra una pierna Señor No le puedo creer Pero esa es la que está autografiada No, no La que está autografiada Es otra Hoy le mando Juan Francisco Nos escribe Un abrazo Para Juan Francisco 099577 5442 Del Whatsapp DFB Radio 105.7 FM No nos gustan Las camisetas De la selección Porque para los ecuatorianos Siempre será mejor Lo extranjero Dice Ve lo que dice Pero es Adidas Por eso vale eso A ver O sea Porque es Adidas Es bonito No, a ver Es una marca más global Más grande Para algunos sí Por eso les digo Si es que el mismo diseño Saca Saca la empresa Con los tres Con las tres rayas Hermosa ¡Qué bestia! Vamos a hacer fila Desde las cinco de la mañana En Marathon Sport Ahí lo veo ya Solas Ahí lo veo ya Al señor Al señor Juan Carlos Viteri Con pompones De ahí afuera del bar Listo, vamos a comprar A hacer fila Por la cabeza Argentina Argentina Alemania Es Adidas La camiseta No pues No, no, no Marathon No le piden Ningún favor A esas Ojo Y no estamos hablando Por nacionalismo No Es calidad Hay que apoyar Es el falso patriotero Hay que apoyar A lo ecuatoriano Penal para independientes Ser bueno No por ser ecuatoriano Estoy de acuerdo Y además Lo que han sacado En el último tiempo Ha sido bueno Ha sido muy bueno Y aquí vean Son opiniones independientes No tenemos Ningún sesgo Porque aquí Ah, es que les pauta No tenemos Ni una Estamos negociando No mentira No, no Tampoco Tampoco Porque acá hubo Incluso problemas No, no No tenemos Ninguna relación Ninguna relación Pero estamos Opinando bajo Nuestro punto de vista Al que sabemos No le invitaron Al lanzamiento Ah, entonces Por eso está bravo Claro Eso es Y hay gente Hay gente que dice Que fea la camiseta Porque no le invitaron Al evento O de independencia Que cara la camiseta Carísima Y compran la de al lado Que cuesta 20 dólares más Y no es ni de su país Porque no te invitaron Al evento Están así Pero Carísima la camiseta Que fea camiseta No me invitaron al evento No pude ir a comer Los bocaditos Quedan ahí Los cocteles Pero tampoco Pero tampoco Nos dijeron Que no vayamos Eso es verdad Eso es verdad No me han A mí no me ha llegado Comunicado Lo que me dicen Es que esta camiseta Que viene Casi juega sola Vamos a ver Que se ponen Y ve Todos Moisés Todos estilo Moisés Oiga y por cierto Ayer La gente de la federación Ha reunido A las ex Glorias De la selección Bien esa foto Lindas Lindas fotos Hay un video De Nathan Le has dicho Le he dicho Eddie Murphy A Giovanni Barra Ahí está Eddie Murphy Había una imagen Que yo decía Que bestia En las historias De Máximo Vanguera Fue su libro Yo decía Yo decía Había una imagen Decía que bestia Cuantas piscinas olímpicas De esa imagen Se lo veía Jaime Iván Caviedes Por ejemplo Ahí a Agustín Delgado A Carlos Tenorio A Marlon Ayoví Al Cuchillo Fernández Jugadorazos Bueno Me parece que también A viejo Willy Sánchez Que jugador Ese centro del cuchillo Ese centro del cuchillo Para que el team Cabecee Y ganarle a Chile 1-0 Claro ¿Se acuerda? Claro Ese fue el único partido Que yo no fui De esas eliminatorias El desborde del cuchillo Fernández Era tremendo Era un gran jugador El cuchillo Buenos momentos Tuvo Buenos momentos Pero era de esos jugadores Que claro Si hubiera mantenido Sus buenos momentos Era un jugador De exportación fácil Claro Pero bajaba Tenía altibajos Sí, sí, sí Un tema Ahí están las consecuencias El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Exactamente No se hagan los puritanos Oiga, Jaime Iván Lo veo bien A propósito de estos Ajetreos Lo veo Lo veo bien Lo veo más tranquilo Tengo esa Sí, así que bueno ¿Qué expectativa les genera entonces Del lanzamiento de la camiseta De la selección? ¿O qué camiseta recuerdan? Nos pueden escribir Participar con nosotros Del 099-577-5442 Si tiene críticas también Claro O sea, si de No me gustan Porque me gustan Me parece que esto hace más Díganos más Yo tenía la alterna De la que clasificamos al mundial La blanca La blanca Con el número 5 De Alfonso Obregón Ah, mire usted Y yo le regalé esa camiseta A mi amigo A Cristian Rodríguez Al Popular Viejo Le regalé la camiseta Pues no sé si la tendrá Pero yo le regalé No sé por qué ¿Por qué no regala esas cosas? No se regalan Toma, te regalo Es que era lindísima la camiseta Pero esas cosas no se regalan Pero uno es así Al hijo puede ser Es que uno ya ha entrado Me saco la mía Te quiero Para que tú la uses Para que tú la luzcas ¿Cuándo nos pegamos? Vea, no sé No sé con qué puedo salir ganando Entra Junior ¿No? Qué barbaridad 3-1 3-1 va ganando independiente No te preocupes Yo tengo Bien independiente El triplete Busca al independiente Hoy conversábamos con Frank En horas de la mañana Acá en FB Radio Y nos decía que El objetivo es del triplete Copa Ecuador Copa Sudamericana Y campeonato ecuatoriano de fútbol Y por si algo le faltara Ganar a Independiente El Valle También está puntero El Independiente Juniors En la Serie B Lo supe Y el Numancia ¿Cómo está? El Numancia El Numancia mismo sube A la primera Exitoso La noticia Esta mañana En la nota Con Frank Lintello Independiente Conserva Parte de los derechos Deportivos De Moisés Caicedo Y de Gonzalo Plata Ya Si es que lo transfieren A Gonzalo A ver Decían que Moisés Caicedo Puede irse por 60 50 millones de euros A Liverpool Al Manchester United Al Arsenal Algunos de los equipos Que están interesados ¿Se dan cuenta Si tiene el 20%? 10 millones de euros Bajito Claro Y plata igual Es un crack Bajito Si le va bien a plata Este año Era que le preguntes Si hay Si hay Y yo si escuché Pero ya me bajé De la unidad Era que le preguntes Si tienen la proyección De ampliación del estadio Ah Tienes razón Porque si te pones a ver Claro La idea es esa El Estadio del Independiente Es lindísimo Y tienen espacio Para hacer otra platea Un equipo que siempre está ahí Peleando La verdad La Copa Libertadores Siempre este Más temprano que tarde Van a estar ya más Exacto Tenemos cuatro entradas Por cierto Debe empezar rápidamente Por lo que entiendo Además no he ido Pero en la entrada Entiendo que llegar Es complicado Los accesos Los accesos No son amigables Ni mínimamente Usted si conoce El Estadio del Independiente Pero tampoco Es que bestia Que imposible No Tampoco Tampoco Hay dos calles Para entrar Con el señor Pontón El señor Melo Con el Capi Esparza Estuvimos en el Estadio del Independiente Cuando quiso conocer la cancha Hace unos seis meses Tarde para el olvido Era mi sueño Era mi sueño Pisar la cancha Y decirles a ellos Compañeros En cabina Eso es lo que yo quería decirles Pero pisando la cancha Ahí Le digo al tipo que estaba ahí cuidando Le digo amigo Solo piso Y me salgo Digo compañeros me voy No hay como Negado No Por favor No hay como En eso me trato de meter Con los de la Cruz Roja Ahí medio camuflado He hecho el que cargaba una camilla No, no Me dice amigo No hay como Le digo Solo Solo Eso tenías que grabar Solo quiero decir Compañeros No me dejar Pero bueno Vamos a una pausa Chipi Claro que sí Vamos a propósito Actualizamos el marcador Tres para Independiente del Valle Uno para Muchugruna Minuto setenta y dos del partido ¿No? Minuto veintiocho El segundo tiempo Ya se desarrolla el compromiso Ángel Suárez Acá nos comparte la fotografía Sí, ahí está el marcador Tres para Independiente del Valle Uno para Muchugruna Nos pueden escribir al Cero nueve nueve cinco siete siete Cinco cuatro cuatro dos ¿Cuándo vamos a entregar las entradas Chipi? ¿Esto es hasta mañana? El día de mañana Creo que mañana Vamos a hacerlo Para que nos escriba la gente Vamos a ponerlo También en el Twitter De Parece Broma Tenemos cuatro entradas Para el partido Entre Independiente 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 Ante Universidad Católica Exacto Vamos a la pausa Por supuesto Y vamos a Vamos a la pausa Y por supuesto Les invitamos a jugar Ya a pronosticar En el portal de pronósticos Cien por ciento Ecuatoriano Sporbed Sporbed te da más Mañana se sortea El espectacular GAC Motor GS3 Cero kilómetros Así que hay tiempo Todavía de pronosticar En este mismo partido Independiente del Valle Podemos pronosticar A las jugadas Por ejemplo Que Independiente del Valle Va a marcar otro gol Bueno Veinte dólares A eso Ya participa En el GAC Motor GS3 Hay posibilidad De que Independiente Marque otro gol Está ganándole Tres a uno Al Mujurruna El tiempo se acaba Hinchas Sporbed Hazme caso Y llévate un carrazo Participa por el espectacular GAC Motor GAC Motor Modelo GS3 Cero kilómetros Falta muy poco Para el gran sorteo Y tú puedes ser El afortunado Por cada pronóstico Realizado desde Veinte dólares Dentro de tu cuenta De Sporbed Tienes el chance De participar Por este espectacular Carrazo Sporbed Donde la mejor jugada La haces tú Fecha del sorteo Mañana Veintiséis de agosto Así que a pronosticar Y a descargar La app en Apple Store En el Google Play Bueno Vamos a descargar Sporbed Donde la mejor jugada La haces tú En mi boca La manzana Se pudrió Tendrías que aprender A pedir perdón Esta vez La cadena Se rompió Tendrías que aprender A pedir perdón Esta vez La cadena Se rompió Estoy vencido Porque el mundo Me hizo así No puedo cambiar En FB Radio Iniciamos pausa comercial ¿Te gusta lo que escuchas? A nosotros Nos encanta acompañarte Estás en FB Radio Ciento cinco punto siete FM Nos conocimos sin saber Que un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar Y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar Aunque más tuviste encendida la chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada tiro en mi corazón Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que al cielo Como explicarte la emoción Cuando escuché por fin tu voz Quedó desierta la ciudad Solo para los dos Otra vez en el mismo bar Un cigarrillo y un café Viejas excusas de un encuentro sin final Porque no hay tu vista encendida la chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada tiro en mi corazón Ciento cinco punto siete FM Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer 15 años, güey Qué bestia les ha llegado al alma Vean lo de la camiseta Sí, es la verdad Son bonitas las camisetas Son lindas Pero por supuesto Golazo ¿Qué? Golazo de 4-1 el Independiente, ¿no? Un golazo El gol del campeonato hasta ahora Independiente va a ganar la Copa Ecuador Sin despeinarse desde ya, les digo Tranquilamente va a ganar Oigan, Sornosa Ni su runa, ni Nacional, ni 9 de Octubre Están como para darle pelea independiente del Valle en la Copa Ecuador Pero con esta les complico Sornosa la selección, ¿sí o no? Me parece que sí ha sido hombre de proceso Ya ha estado en algunos partidos Ha sido hombre de proceso Me da la impresión de que sí lo tomará en cuenta para el Mundial Está en un nivelazo Porque además atraviesa un gran momento De acuerdo Es un nivelazo Te puede cambiar un partido, Sornosa Es un jugador que si bien en el juego de Ecuador no puede ingresar como titular De acuerdo Es una gran alternativa para los últimos 15 minutos Los últimos 15, 20 minutos Imagínese Es el jugador, el distinto, ¿no? Ese jugador que Entra a bailarlo a Virgil van Dijk En el partido con Países Bajos Par de Se da cuenta Par de caños Sacándole ahí a Frenkie de Jong En el partido Entra porque entra Como dijo mi teniente Me parece que debe Camarga Sornosa Está en un nivel espectacular el Porto Vegencia Gran jugador Acaba de marcar un gol Bárbaro en el partido De otro campeonato Independiente y mucho runa Sí, sí, la verdad que sí Y yo también creo que va Pero vamos a ver Porque no estaba en algunas En la mayoría de las listas no estaba Pero está pidiéndose Vamos a ver Oiga, ¿y cuándo sale el álbum, Chipi? El día Sábado sale el álbum Ya me dieron el dato del precio Vea, pero está difícil En Argentina y en otros países ya está Panini, Ecuador ha hecho, entiendo, hoy el lanzamiento en una rueda de prensa En Guayaquil ¿Cuánto cuesta? En Quito, la ciudad más poblada también, vea, por si acaso, a los amigos de Panini Dos dólares el álbum sin pasta dura Y diez dólares el que es con pasta dura, acorde a lo que Y la caja de cromos Cada sobre con cinco cromos de ochenta centavos Ya Y la caja cuesta como ochenta dólares Y yo del primer mundial Ciento tres sobres, ochenta y tres, ochenta y tres dólares Y el primer álbum que me acuerdo de Panini con cromos Adhesivos 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 de sticker, México 86 Claro Me acuerdo al gran Diego Armando Maravos Se no tenía que hacer engrudo ¿Se ha hecho engrudo? ¿Se ha hecho engrudo usted alguna vez? Claro, el engrudo especial de Arta Attack Bueno, el especial lo hice, era harina y agua, ¿no? Claro, esa pendejada apestaba Tremendo, claro Hace unas máscaras Como decía en el Chavo del Ocho, cola, ¿no? Para pegar Claro Don Ramón está dando un peso al que sea capaz de menearle la cola ¡Eso se pude! Claro Sí, 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 buen capítulo Sí, hay que pegar las estampitas Se quemó las manos del chavo al final Claro Claro, es que el engrudo ese era clásico Y esas páginas quedaban durísimas Recordamos del álbum del Mundial 2002, el primero con Ecuador Claro Ecuador no tuvo dos páginas como tradicionalmente tienen Sino tuvo solo una página, mitad Ecuador, mitad Rusia Oiga, buena memoria Y los cromos eran dobles, ¿no? Un cromo tenía dos jugadores Y ahorita debemos estar en las primeras páginas Claro, en las primeras páginas debemos estar Ahora es otro cantar Ahora es otro cantar De hecho, seguramente estamos en la segunda página Qatar y Ecuador Entramos pateando el pateando Vamos, vamos Exactamente Le digo, ganamos ese partido y clasificamos Estoy ilusionado ya Vi las figuritas Ya el gordo Galíndez puso una fotografía Me salió ya mi figurita en el álbum del Mundial Porque ellos ya les dieron No me parece que están tan chéveres los cromos Como en otras ocasiones Pero no está mal tampoco Yo de cabeza voy a llenar aquí Domingo Domingo es el primer partido Los que lleven el álbum aquí vamos a hacer La mafia negra del cambio de cromos Aquí van a estar Claro, yo me acuerdo en una emisora En la que trabajaba en el año 2014 El cambio de cromos No en la última que trabajé En otra Era tremendo Era una mafia negra No No Estafador No Cuidado Estafador de cromos No digo otra cosa Vayan a confundir Pero ¿Cómo estafas un cromo? El tema de los cromos Te daba tres por uno Los cromos especiales Por ejemplo, uno de esos brillantes Los logotipos Ajá Ya Este por diez cromos Ah, de ese estilo Te cambio por diez cromos Era una mafia, en serio El que compraba un montón de cromos Y él tenía su oficina ahí Junta a su hermana Entonces estaban ahí Claro Se sentaba y era el cambio de cromos Ahí quedaba un contento ¿Se acuerda que antes era en el edificio Benalcázar Mil los cromos? Hasta ahora Bueno, todavía ¿Todavía? De hecho, sí Cuando ya me faltan diez, quince cromos Ah, todavía es de ahí Va para allá Toca ir al Benalcázar Mil Necesito el cincuenta y tres El cuarenta y siete El veintiuno Cada cromo en veinte dólares Un dólar Los normales Ya Y los especiales Los brillantes Estadios y eso Ajá Costaban diez, cinco dólares ¿Sí? No le creo Es una cosa bárbara O sea, sí Sí Pero a mí me encanta esa Esa movida Yo soy feliz Y me gusta mucho Así que ya este El sábado, el sábado, el sábado Lo primero que voy a hacer al abrir los ojos es Irme a comprar el algo Muy bien Y una caja de cromos Yo el sábado Y quizá compre dos Lo primero que voy a hacer es ir a comprar los libros de mi guau Bien, vea, eso nos toca El diccionario inglés-inglés No me acuerdo No me acuerdo No, no Alguien vea que esté oyendo que don el diccionario inglés-inglés Por favor Oye ¿Cómo es? Cambridge Cambridge Oye, ¿les piden todavía diccionario? Vea, están pidiendo Eso decía yo ¿Para qué les piden? Pero con diccionario inglés-inglés Es inglés-español Tiene que ser Yo sé que me acuerdo del inglés-inglés Era horrible Porque, claro Te explicaban la palabra que no entendías Pero te lo explican en inglés No entendías ni lo uno ni lo otro Si no todo lo contrario Claro, te explicaban en inglés la palabra No, déjense de cosas Ahora, yo no puedo creer que con la tecnología que tenemos Te pidan un diccionario inglés-inglés Para eso más bien Y al celular que tienen todos los guaguas Le pone cinco dólares mensuales de internet Y ahí va viendo inglés-inglés Digo, sería lo más fácil Sería lo... Sí Dios, casi me da ¿Qué pasó? Casi me da Dios ¡Qué desastre! Dios País generoso País generoso País generoso Habiendo tanto talento, vea Increíble Pero digamos que es hábil, ¿no? Digamos que es el tipo de habilidad, ¿no? Sí Porque uno no entiende bien Ahí está la página de... Ese es el álbum, ¿no? Ahí les estoy mostrando El álbum es... Les describimos de la gente que no tiene acceso a la foto ¿Pero en dónde está Chibi? ¿En dónde está eso? En el Instagram de... Oiga, pero en redes Ese álbum parece enciclopedia Es el de pasta dura ¡Qué lindo! Yo voy a comprar el de pasta dura En Rusia 2018 compré el de pasta dura No he visto nunca ese Es muy chévere El de pasta dura La pasta es de color concha de vino Con vivos naranjas Tiene ahí el logo de la FIFA Del Mundial de Qatar Las banderas de las elecciones participantes ¿Saben qué? Hagamos una cosa Vea, ahí está Llenemos el álbum, vean Yo sí, yo ya estoy de cabeza Ya me estoy... No sé si el Sebas o vos Creo que le han dicho a José Miguel Yo creo que debería Eso le iba a decir Creo que al José Miguel debería Es una linda experiencia Entonces ya tocó Vea, ahí está la página Yo creo que voy a llenar también Y las páginas de Ecuador están primeritas, ¿no? Que sí dicen que... Qatar y Ecuador, ahí está La segunda página es de Ecuador Ahí está Dos páginas Dos páginas de Ecuador Ahí está el logotipo Esta foto histórica creo que hay El día sábado jugué a comprar Chip y Arturo Pero ¿y ahí cómo hacen? O sea, ya les dicen Estos vamos a convocar Yo estoy... Yo también pensaba en eso O suponen que... La empresa que realiza el álbum Pone a los jugadores Que han estado en el proceso Han habido ocasiones Que han salido jugadores en el álbum Que no han jugado los mundiales ¿Cuántos jugadores ponen por equipo? No estoy seguro Pero me parece que es Veinte, dieciocho Por ahí Algunos se quedan Hay algunos que no están Oye, que medio al huevo, ¿no? Digo, ir al mundial Jugar Y que no te pongan en el álbum Claro Ponte que el profesor Alfaro Vaya a ver el partido de la FB Contra los amigos De los amigos De los amigos Y vea mi desempeño Claro Pero ya no me tomaron la foto Para el mundial Ya no está Obvio ¿Sabe quién le puede pasar esto Hablando en serio? Alvarado, por ejemplo Alexander Alvarado puede que vaya al mundial Y puede que juegue Pero capaz no tiene figurita Y lo más probable Es que no haya figura en el álbum No hay el cromo Estoy casi No hay el cromo, claro Él no es un cromito Claro Cromo No es cromo Hay unos feos cromos Feos cromos Hablimos uno ahorita, ¿no? Claro Ese es Feo Ese es un cromo repudiable No, bueno, no tanto Totalmente Sí Sí es feo Terrible Más feo que pegarle a la mamá Sí Terrible ¿Cómo le dicen? No, no quiere, no vale, ¿no? No, deje, deje, deje Deje Al Sornosa le va a pasar eso, dicen Ah, puede ser Al Sornosa también le puede pasar Caramba ¿Ves? Estamos Estamos también en las redes sociales Les decimos rápido Ya mismo A las siete y media Arranca A las siete, perdón Arranca la transmisión en Ecuador TV De la nueva camiseta del Mundial Y estamos acá En el sapeo Estamos en el sapeo De cómo va la previa También Oigan, sí Nos dicen que por qué no hablamos Esa camiseta linda Esa es la del gol de Aguinaga En Chile Esa es linda Yo tenía esa con el siete Con el siete de Gilson Linda camiseta Esa Le fue bien No le fue mal a Gilson No, Gilson Esa es una gracia Linda camiseta La alterna Bien, bien Oiga, ¿sabe A mí cuál me gustaba mucho? La de Reebok Perdón que me ponga una marca Pero Antes del 94 Con esa se jugó la Copa La Copa América Yo me acuerdo de Aguinaga La Copa América Jugó Ecuador con esa Linda O Adidas era Rivo que era No, Rivo que era Oigan, nos dicen que por qué no hablamos de Liga Barcelona Mañana vamos a hablar de Liga Barcelona Porque no es clásico y no es un partido importante No es clásico Ni clásico ni partido importante Ahora leí que es tan grande Barcelona Que le andan bendigando a clase Vayan a hacerse ver En serio, vayan a hacerse ver Vayan a hacerse ver Tienen problemas Vayan a hacerse ver Jugarán este domingo Como es un partido que no es ni trascendente Entonces no sabía yo que jugaban Ah, bueno Claro No, no, es un partido importante El más importante del fútbol ecuatoriano Que quiere decir que no Está mintiendo ¿Por qué? Hay gente por ahí Porque está reuniendo al equipo más ganador Del fútbol ecuatoriano El más glorioso Liga Deportiva Universitaria Ante el más popular y punto Fácil Ese es el tema No hay mucho más Pero Hay gente por ahí que dice que Liga anda buscando clásicos De ahí buscando Yo me acuerdo A Liga debe ser el equipo que más le buscaron Ser clásicos En el fútbol ecuatoriano Con Liga quería ser clásico El Nacional El Quito El Lespoli La Católica El Aucas El Barcelona El mismo MLE quiso ser clásico de Liga alguna vez El clásico del queso de hoja Me acuerdo claramente ¿Cuál es el clásico del queso de hoja? Es el equipo al que más clásicos le han buscado en este país Se llama Liga de Quito Y ahora vienen a decir Que buscamos ahí mendigando clásico Que golazo Del Mucho Bruna Caramba Los que no están haciendo el partido Barriga bien Le vamos a traer a comentar En los partidos Creo a Arturo Ve ese poncho Vea ese Los ponchos al aire Bien Bien Sí Para ya acabar el programa Ya estamos llegando a la parte final Qué golazo Es una jugadaza Casi Yo diría que hasta mejor que el de Sornosa Gran remate Pero es que en la jugada anterior Hace una gambeta espectacular 4 a 2 le gana el Independiente El Mucho Bruna Minuto 90 ya Ya se va a acabar Oiga Y claro Hoy le escuchaba a Jorge Valdeón Que hablaba en la mañana Acá en FB Deportes Y él decía Valdeo Siño Él decía que él sí considera que es un clásico Que reúne muchas cosas para ser un clásico Yo quisiera que para empezar esta discusión Que es medio Cerdosa Como diría un comentarista Que me cae a mí bastante bien Primero habría que entender eso ¿Qué es un clásico? No sé si está en el diccionario Clásico ¿Qué es? Y luego vamos haciendo check Porque Eso no Eso no Eso no Y dejamos de ver si es que esto es algo que se puede medir o no O sea Lo que pasa es que lo primero que te sueltan en Guayaquil es eso O sea A ver ¿Cómo puede ser clásico si la liga no trae gente acá? No hay hinchas de liga Cuando los hinchas de liga Hemos querido ir Ha sido imposible Y cuando hemos logrado entrar Ojalá no pase nada Los mismos guayaquileños hinchas de liga tienen muchos problemas Claro Muchísimo Liga en el estadio Cristian Benítez llenó el estadio Que es para 10 mil personas Pero lo llenó en la final de la recopa 2010 Es verdad Ahí estuvimos Y aquí se fueron unas 3 mil personas El resto eran de Guayaquil Yo viajé Pero había mucha gente de Guayaquil allá Claro Le digo ¿Cuál es el problema acá? Es que el resto de hinchas se sienten muy ofendidos con eso Ni siquiera los barcelonistas al final dicen Si es verdad Barcelona también muchos equipos le buscan ser clásico Porque es el equipo más grande No hay nada que hacer El más No digo más grande Pero el más popular sin duda Entonces Lo que pasa acá Es que hay otros equipos muy ofendidos Entre esos Emelec por ejemplo Que se queda cada vez más huérfano Pero sabe que Entonces le cuesta mucho Hay mucho afán de menospreciarlo Por eso dicen Ah no ustedes no son nuestro clásico No llegan al nivel Exactamente Cuando debería ser más bien visto desde el otro punto de vista Pues valga la redundancia ¿Cuántos títulos internacionales tiene Barcelona como para ser clásico de liga? Ninguno Ninguno ¿Quién tiene títulos internacionales para ser coteja de liga? Independiente del Valle Claro Independiente del Valle tiene títulos para ser coteja de liga Oiga yo le digo una cosa Mi señora quien nos está escuchando Bien Mi amor Es hincha de Barcelona Y estamos complicados Ahorita me dicen No deberías hablar mal de Barcelona Mi amor No estamos hablando mal de Barcelona Estamos diciendo que Yo creo Y nos parece que es el partido más importante del Ecuador Pero que sí Hay veces que Me parece que menosprecian Como que liga está buscando el clásico No importa eso Liga debe ser el equipo ecuatoriano Al que más clásicos le buscaron Al que más clásicos le buscaron Al que le trataban de sacar Todos los equipos del Ecuador Mañana nos metemos de cabeza Mañana hablamos Toda la hora Oiga porque no invitamos a alguien del Barcelona No es mala idea No es mala idea Ah bueno Pero alguien Algún conocido Algún conocido hincha de Barcelona Que pueda venir Y que Y que no nos demos de sillazos Podemos Podemos pensarlo En la reunión de producción De De este programa Que hacemos todos los días En el post-mortem Sí Claro Mensajitos que nos llegan A 099-577-5442 099-577-5442 Hola amigos Parece broma Que en el Benalcázar Encontré los cromos difíciles Para llenar el álbum Del Mundial de Brasil Cuando lo llevé a sellar Han sido falsos No Mal Mal Pero y que le dirían Vea si cromo es falso No le sello señor Claro Es que revisan página por página Y hoy he llevado a sellar Mis álbums llenos Página por página ¿Quién verifica eso? ¿Qué empresa? En las islas de Así mismo Claro Y te ganas premios Participas por premios Pero tienes que dejar el álbum Para participar No, no, no Dejas el álbum Te revisan y te sellan Y te das como un papelito Y vas a la Y te entregan un papelito Para los sorteos De los premios Y te dan un regalito Un diplomita Alguna cosa así Yo tenía Voy a ver Voy a ver Mi amor Si me estás escuchando Quiero rellenar el álbum Lindo regalo Ojalá Ojalá me dejes O sea Le acaban Estaba en Barcelona Y quiere que la señora Le diga Toma 90 latas Y hasta el gasto El fin de semana 90 latas Para el álbum De pasta dura Y la caja de Toma gordito El álbum Un solo dolor Un solo dolor Regalás La doctora Vea Toma el álbum No No ¿Dónde está el profe? Ya creo que le han barajado Del programa Para mí que fue El Carlos Ponce De los pobres Carlos Dice el mensaje ¿Qué pasa Carlitos? No, no El profe está en el archipiélago Bien Está de vacaciones El profe está de vacaciones Con su señor esposa Y sus pequeñas Bueno, no tan pequeñas hijas Pero estaban de vacaciones El profe se va a tomar unos días Diez Se fue de vacaciones La famada La famada La famada Dicha de Merecidas vacaciones Vea si ya le estaban temblando Los párpados Se cliché Le digo cálmese profe Vaya Cálmese Vaya Vaya Le pagamos aquí la salida Claro Estaba ya Estaba torciéndose ya Claro Oiga hasta que la era el profe Claro Para que ustedes sepan Trabaja en una empresa Que transmite el fútbol Trabaja acá Trabaja en una universidad Trabaja en otra En alguna otra cosa Como dice el señor Vaya Full kioscos Claro Está bien No hay que poner todos los huevos En la misma canasta Está bien Sí Eso es verdad Ah vea Ese es otro cliché Pero bueno Menos mal está escuchando Su esposa Cuidado ¿Cómo va a decir eso? Vea al aire Qué horror Qué horror Qué horror Dios mío Qué horror ¿Cómo va a decir eso? Vea Se pone solito La soja al cuello Basta Qué bárbaro Tremendo El señor Arturo Barriga Para rematar El programa Oiga Oiga pero el otro día El señor Melo Estaba embaladísimo Ayer creo que me fui Estaba embaladísimo Decía cada cosa ¿El programa de la mañana? No, no El señor Melo Ah Sí, 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 sí Tres perlas Ah, hablaban de la menestra Que se le quemó eso Se le quemó la menestra Quedó oliendo la casa Menestra Sí, sí, sí Ayer fue A eso fue ayer, sí Tremendo Oiga Necesitaba vacaciones Bueno Están mandándose adobes De cierre de programa Acá dice Así Ah bueno Si no para yo ir A reemplazarle al profe Melo Dice Carlitos Buena esa Chip ¿Cómo va a decir eso El señor Barriga? Oiga José Telmo Saludos al colorado Melo en sus vacaciones Dice Vamos a Vamos a ¿Cómo es? Vamos a ver si conseguimos Alguien del Barcelona Para que venga mañana Me gustaría Sería chévere Y hacemos aquí Una especie de debate Que defienda su Su postura Que no les interesa este partido No les importa No les interesa Allá Es un partido más Un partido más Vamos a ver Vamos a ver el domingo Si hay menos de 10 mil personas Ok, no les interesa Vamos a ver el domingo A ver ¿Qué mismo? Si en el domingo Hay menos de 10 mil personas Ok, ese partido no les interesa Realmente Pero si hay más de 15 mil personas Me disculpan Eso no meten Con ningún otro equipo Más que no sea Con Liga o ML Con ningún Vamos a ver Bien Le hacen enojar Vean al señor Barriga Le hacen molestar Claro Veremos Vean Me da pena Que no haya hinchada Visitante Vean ¿Qué es eso? ¿Qué es? Como el Es generoso El país es generoso Como ese sonido Del tiktok ¿Qué es eso? Pero les da Mario Lupo ¿No? Uno Un metro por uno Tres Vamos ya Vamos ya nos vamos Ya nos vamos Antes de seguir hablando Nada Ya mañana hablaremos De la camiseta A ver si nos gustó O no nos gustó Hoy mismo estén atentos A las redes sociales De FB Radio Y de parece broma Porque Algo hemos de poner Exactamente Exactamente Algo hemos de poniendo Así que nada Vamos Nos despedimos Ya le están enviando mensajes Creo Con Macará Con Macará 30 mil Dice Con IDB 35 mil Por favor Dice Por eso Estás con la liga Y con Católica 10 mil Metieron hace dos semanas En el feriado Entonces Vamos a ver Dame un estadio Y te lo llenamos Ahí está Vamos mejor Vamos Nosotros nos despedimos Agradeciéndole siempre A todos los que nos han escrito Que nos escuchan Recuerden Somos Parece Broma Estamos de 6 a 7 de la noche De lunes a viernes Por FB Radio 105.7 FM La nueva radio de Quito Agradecer por supuesto Al TAC & Roll Vayan al TAC & Roll Este fin de semana Y ustedes lleguen Y digan Que escucharon En FB Radio Y tendrán Totopos Guacamole Y Pico de Gallo Vea Totalmente gratis Gracias a FB Y al TAC & Roll Por supuesto En sus dos locales En la Diego de Almagro Y Wimper Y en la República El Salvador Y Suecia Ahí está El TAC & Roll También agradecer Por supuesto A MediGo Ya llegó MediGo A Carcelén Junto al complejo Del Deportivo Quito Si tú quieres hacerte El examen de Triglicéridos Colesterol Un ABC Como dice Vaya MediGo Junto al complejo Del Deportivo Quito Ahí está Vaya Vaya Exactamente MediGo 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 Exactamente También recomendarles Que ahora Suzuki Tiene casa propia Dale a tu vehículo El trato que se merece Visita los talleres Genuino Suzuki En los SZK Stores Y dale a tu vehículo El mejor cuidado Visita nuestros talleres Ubicados en El Labrador Los Chillos En el sur de Quito Y en Kumbaya Suzuki The Next Level Nos vamos Vamos Da un abrazo Al doctor Byron Agreda Que nos está Escribiendo Constantemente Que más clásico Es Liga Aucas Para él Y que quiere llenar Otro tipo de álbumes El problema es que los álbumes Que quiere llenar El doctor Agreda Le cuenta a la mujer Y le da un manotazo En la boca Por no decir otro término Un correctivo Ese ya no es manotazo Es correctivo Ese que va de izquierda a derecha Un chancletazo Es correctivo Le van a pegar al doctor Agreda Si le leyeran Lo que se está poniendo Así que saludos Al doctor Byron Agreda Si le darán duro Que se redimió El fin de semana Y les contaba Que no va al estadio No le dejan ir al estadio No Fue al estadio A escondidas No El sábado Y usted le está echando a la piscina Y le llama a la esposa En pleno programa Valentina Mi novia es testigo Le llama Ni sabes donde estoy Le dice a la esposa Ni sabes donde estoy En el estadio Y te fuiste en el carro No estarás bebiendo Como si no hubiese mañana Ahí está el doctor Doctor Agreda Ya le autorizó Dice Saludos Al doctor Byron Agreda El estadio no se va a beber Se va a beber el fútbol Señores Que creen que se va a acabar el trago Nos vamos Nos vamos Mañana Programa especial En Parece Broma ¿No? Sí Mañana vamos a tener algo bien chévere Bueno Vamos a intentar Vamos a dar un abrazo para todos Sigan con el Deja Vu En FB Radio 105.7 FM La nueva radio de Quito No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta No pido que todos los días sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay amor Fue una aventura no pido que todos los días sean de fiesta Fue una aventura perderte No sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar amor No solo de pan y del hombre Y no las cosas sigo yo No solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo Mi corazón Dejo que guardas todo Es otro perro con ese guaso Y nos destinos a Dios Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Que puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay amor Me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor Es una tortura Perderte FM Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar amor No solo de pan y del hombre Y no las cosas sigo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo Mi corazón Dejo que guardas todo Es otro perro con ese guaso Y nos destinos a Dios No te bajes No te bajes Oye negrita mira No te rajes De lunes a viernes Tienes mi amor Llegame el sábado Y que mejor de mi negra No me castiguen más Porque allá afuera En ti no tengo paz Solo de hoy no me he arrepentido Estoy como el ave que vuelve a sumirlo Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre Que se me ha dicho que no he sido un santo Y no me he arcuro con ese guapo Y no me he sido un santo Y no he sido un santo Y no he sido un santo Y sin duda, nos hemos divertido a rabiar El tiempo de Parece Broma ha terminado Mañana, estamos de vuelta Hay que agradecer a Dios Melo, al Chipilazo, a Fito Pontón y Arturo Barriga Parece Broma, retorna mañana con más de lo insólito Lo verdadero o la broma